Para empezar, nos gustaría agradecer a todos aquellos que durante estos años nos habéis acompañado en este camino. A nuestras familias y amigos que nos han soportado durante largas etapas de exámenes, guardias nocturnas y después de las prácticas, horas intempestivas. Aunque hayáis estado lejos, siempre os hemos sentido cerca, creyendo en nosotros hasta cuando ni nosotros mismos podíamos. Pero la profesión que compartimos es una gran herramienta que nos permite, mediante el trabajo diario, hacer nuestra pequeña contribución para construir un mundo un poco mejor. El lema de nuestra universidad es Somos lo que hacemos y qué mejor cosa podemos hacer y por tanto que ser que poner nuestro granito de arena por conseguir mejorar la realidad que nos rodea. Hoy nos encontramos frente a lo que será nuestro futuro, con todas las preguntas que eso conlleva. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de nosotros? ¿Llegaremos a ser lo que llevamos soñando estos cinco años? ¿Algún día nos volveremos a ver todos? Y aunque nuestras sensaciones más fuertes sean de miedo e incertidumbres, tenemos que pensar que sí estamos preparados para lo que está por venir. Preparados para vivir una vida llena de sorpresas y alegrías y vivirla con ganas y intensidad porque, pase lo que pase, siempre estaremos viviendo nuestro sueño, ser veterinarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!